¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y has sentido toda mi vida con tu querer No me lo sabía, no me lo sabía Lo que tú has dicho, señorita Pero no me lo sabía No me lo sabía, señorita No me lo sabía Quédate cerca de mí No me lo sabía, señorita Me hao, me lo sabía ¡Suscríbete al canal!